Ya regresó a su base y mañana veremos qué es lo que se va a hacer o inclusive trasladarlos por vía terrestre a Chilpancingo. ¿Cómo deberá resolverse, Javier, este problema donde el gobierno sí ciertamente ha actuado en este caso específico como mediador? Sin embargo, responde a un hartazgo, un hartazgo de la población que se armó y se constituyó en una especie de guardia de autodefensa. Ayer nos decía el gobernador, anoche hablamos con el gobernador Héctor Astudillo y nos decía, Comprendo, comprendo el hartazgo. Nosotros también estamos hartos de la violencia. ¿Qué remedio se le puede poner a esto, Javier Olea? Bueno, en principio te quiero decir que hace unos minutos inició un operativo del ejército y la policía ministerial para detener a este sujeto. Están subiendo ahorita areras de los cerros. Para detener al tequilero. Así es. Y bueno, mañana a las seis de la mañana empezarán a subir, tanto ministeriales como el ejército. Bueno, llevamos una fuerza de más de 200 gente y vamos a tratar de detenerlo. Traemos guías porque es muy abrupto eso y los guías nos irán diciendo sobre todo donde están las cuevas. Este operativo, dices, está integrado por 200 elementos incluidos miembros del ejército mexicano, fuerzas federales, fuerzas del Estado. Así es. Fuerzas, la fuerza ministerial, policía ministerial y traemos todas las órdenes de aprehensión en contra del tequilero y algunos otros sujetos, ¿sí? Pues, en este momento, entonces, ¿se va a llevar a cabo o se comienza a llevar a cabo este operativo? ¿Ya lo tienen prácticamente cercado, dirías? Pues, empezamos a acercarlo, sí. Y hay que lograr su detención a la mayor edad posible porque sí, definitivamente, como lo dijo el señor gobernador, pues estamos hartos de este sujeto que nos está secuestrando, sobre todo en grupos grandes, ¿no? Masivamente secuestra a la gente. Entonces, pues vamos a tratar de detenerlo. ¿El negocio de este tequilero es la extorsión y el secuestro? Y también hay violencia de aprehensión de delitos contra la salud porque también hace el trasiego de amapola y marihuana, fundamentalmente.